Ya estoy en su base, ¿eh, tú? ¡Oh! ¡Mira, mía! ¡Raca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va! ¡Tiro la gana! ¡Taca! ¡Taca! ¡Lol! Muy buenas, ttesis lindas señoritas, solvengay, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy ahí con Halfa15 en Oil Depot, así que vamos a por ello. Si una imagen la tienen, mira el juego más rápido. No son rusos. ¡Mira, joder! ¡Hijo está entrado el ruso! ¡No! A ver. Sniff, sniff. Venga, ¿te estás grabando? ¿Te estás grabando? ¡Claro, claro! ¡Por favor! ¡Hola, YouTube! ¡Hola! ¡Vamos a cazar rusos! ¡Rusos! ¡Hola! ¡Con el hacha! ¡Katana! ¡My name is el hacha! ¡Venga, voy! ¡Ya estoy en su base, tú! ¡Oh! ¡Mira, mía! ¡Raca! ¡Oh! 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 ¡Saca! 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 ¡Lol! ¡Qué asco! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ya la he liao! ¡Ya la he liao! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola tío, que trolazo, ¿no? ¿Te gusta esa? ¿Te gusta esa por la espalda? ¿Cuál? ¿Cuál has hecho? ¿Qué lo has hecho? Por la espalda Le metí, me metí, maté uno, ¿no? Me saca la Aetan, la mato Mata otro que me viene Hay otro que también va con katana Dale cariño ¿A dónde vas tú, Ruso? ¿Qué tú sabes? ¿Tú sabes darle cariño? A ver, tú, tú, tú... ¡No! ¡Uff! ¡Dios! No le he dado No, no pasa nada, no pasa nada Ay, gracias, qué pollas Te ha hecho el lobby flying Mira, la vid de este, la vid 2003M, frente a la de una clan web contra él Uff, hay que hay un sniper Hay un sniper arriba Hay un sniper Y yo le dije adiós LOL Este se ha librao Tío, ya le había echos bien derecho Y le he matado un headshot el compañero Le debes un respawn a tu compañero Ponte los guantes de melee No, voy con los carbon Voy con los carbon Se va a disparar Se va disparando un tío No me mata Saco la pistola y lo mato con una bala LOL Este se ha quedado muy WTF Seguro Jalfa laguero Jalfa jetto Jalfa hacks Hacks La madre mía la para Sola leyendo a la manga de suelo ¿Qué? No lo he visto, no lo he visto He pagado una red 16 de suelo Vente conmigo, baby Conmigo lo pasarás mejor Hay sniper en su equipo A ver, tú vas a ver el ya cándela Deja de hacer el tonto con el hacha Que me he puesto en negativo A ver tú, pase LOL Sí, ¿no? El mío, el mío ha hecho el pachón Sí, sí, el anterior Deja se ha matado un poco antes Nooo Se me ha dado un montaje de balas y luego lo ha matado A ver si ha sido golpe Porque sí A la jugador No, no, no Hola madre, pate rusa Eh, vamos a entrar por la derecha Me voy por la derecha Eh, me creo que estás ahí delante Al fondo, puede ser Si estás Ah, voy por más atrás, voy por más atrás Eh, mueve tu culo para acá Ya para cuando venga, regalito guapo Pase mucho capi LOL Eso te ha tenido el pavo, me cruzó Adiós cabe Uh, ullo Oro, óru. Casi me mata Casi me mata No voy a joder el sniper No ¿Has matado a Leonidas? A ver, en este equipo me entiendes a Melonidas Ah, vale, 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 digo joder, tío Hey, mira, mira el chiste ¿Qué le has dicho? Leonidas y tus 300 Y tus 300 Le lazo Coño, vaya tele, pues me acabo de comer Ahí, de gratis ¡Eh! ¡Oh, lo ha matado la granja! A ver, muérete ya un poco, ¿no? Cheto Cheto, cheto, cheto Cheto, cheto Cheto no, cheto ¡Hay tres! ¡Pfff! ¿Pichar? ¿Pichigio hay... ¿Tos es sí? ¿Tos salvajes? Chigio de Jalfa, parte de 27 Así se apare Jalfa Chigio apare minto de Jalfa No, no, así es como chillan las tortugas Y lo sabes ¡Ey, lo sé! Me ha mandado un vídeo un cabrón Me ha mandado un vídeo un cabrón, un amigo tío Me dice... La temporada de los murcianos y el aparamiento ha empezado Es que es brutal, eh Dice... La temporada de los murcianos ha empezado Y yo... ¡Los! ¡Qué galón que eres! ¡Ja, ja, ja! En... En ese coño, ¿sabes? Que en el mundo today sé que es el mundo today, ¿no? Sí, claro, claro Por favor La fuente de información más fiable en el mundo ¡En el mundo! ¡No! Y ahí mandado un dato de dice Asun No, no, no ¡Han encontrado gente en murcia! ¡Lol! No, uy ¡Han encontrado gente en murcia! Y la otra ¡La temporada para mí un murciano se ha empezado! Y yo... No me acordaba Gracias por recordarmelo Yo no soy laguero como tu, yo no soy vpn como tu, yo no soy vpn papi, papi solo, lol, lol svk, la tocó uno de mi gran 15, con 15 cajas, joder tío, a mi ya no me salen ni a patadas, tira, a la funny bayern y toca, 5 cajones bayern y le toca, es el otro de to, 5 cajones bayern, 5 a la beneeta tira parla 5 o 10, no me acuerdo, 15 a la quien sabrisa me no pongo en nombre, fotos de tío, Quince... Cinco a la... Algún día me contaréis, ¿sabes? Algún día. Ahora sí que estamos campeándoles a la sucia, a la sucia. Pasa, pasa, guapo. Que tienes una mina esperándote. ¿Te gusta ese P4Rating? ¿Cuál, cuál? LOL. Es que así me hago un triple, ¿sabes? Por el daño no me lo he hecho. Porque un tío le pega a la viena y no ha hecho daño. LOL. Se parece que ha sido muy LOL. Sí. Y además había uno ahí, esperando adentro por si le decía yo a la sucia de meterme a campearle. LOL. Jalfasbar. Jalfasbar. Vale, pero no. LOL. Oh, papa, ¿qué le pasó, boludo? Le dio un quetzote en la cara. No, no, no. Mi mina, mi mina. ¡Pum! 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 ¡No! ¡Ah, le tocó! ¿Qué? ¿Qué tocó? La para, la para, le tocó la para. En 10 cajas y 15 la he subicado. Joder, a mí lo único que me toca son las narices. Los rusos y los chetos. ¡No! Ha sido muy malo, ha sido muy malo. Malo, malo, malo. Chistes de Halvein, al chistes de Dalvegir, pasé el cielo de Halfa, pasé uno, ¿no? Sí. Están campeando el Sniper a nuestro spawn, mamun. ¡Hup, up! Ahora no más da, güey. ¡Hup! Hup! Hup! ¿Halfa haciendo comentarios de los americanos? ¡Halfa es su americano! ¡Halfa es su americano! ¿Todo te he sentido ahora? Ah, que sí. ¡No! ¡Hulo, hulo, 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 hulo! ¿Qué le pasó, boludo? Mala gente, me mató con una escopetilla. En una SSR. Mira, que empanado. Me saco T, me he visto. Anda, tío, no me dejan matar con esa niebla. ¿Se puede decir que va a salir Jason Borges? ¿Qué? ¿Se puede decir que va a salir Jason Borges? ¿Qué Borges? ¿Para mí Borges? ¡Eeeey! Jason Borges, tío. ¿Se puede decir que va a salir Jason Borges? ¿Está mal que lo has pillado, no? No, no lo he pillado. Jason. Jason. Jason viene 13. Niebla. Piensa. No, no, tío, sin pillarlo. Tío, Jason no apareció una niebla. ¿O me estoy jugando yo de película? No sé, a mí los mocos me están tapando el cerebro, así que... No, 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 no me mates, no me mates. Comete mi mierda. Él me dijo hola, yo dije yo. Es un chiste malo, ¿vale? Sí. Él me dice hola, yo le digo yo. En realidad es muy bueno Willy... ¡no, no! ¡No! ¿Qué pasa Willy? ¿Qué estás compañero? ¡Eh, eh! Mi madre me dice, mi madre me dice, le miras lo jomones. No lo jomones. No lo jomones, no lo jomones. ¡Lolazo! Mi madre me trae mi derecho a jomones. ¡Y ella hizo lo jomones! ¡Uy! Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo de hoy Con hacha, sin ella, con cazamientos de rusos Y hasta con un hack descaradísimo Por ahí random, y nada, como siempre Espero que os haya gustado, os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau Chau